Aquí, creo que no voy a llevar nada a Venezuela, lo único que voy a llevar de equipaje son las harina pan. Miren, bien polvojotes acá, y no hay que hacer ningún tipo de cola, miren, me las voy a llevar todo. Yo voy a llevar mercancía, pero no voy a llevar mercancía, lo que me voy a llevar son las harina pan. Aquí, creo que esto es harina para hacer cachapa. Aquí está la harina pan. Aquí podemos comprar lo que nos dé la gana, ¿verdad que sí señor? Sin hacer cola y sin ningún problema. Ahí se consigue de todo. ¿Verdad? Harina pan, permiso. Aquí está la harina pan. Toda la que tú quieras, miren. Por ahí anda la Polar, la empresa Polar. La empresa Polar, yo no tengo nada contra la Polar, pero ese es uno de los grandes monopolios que hay aquí. Dirigido por ricos, pues. Señor Mendoza, si venda todo lo que tiene y repártalo entre los pobres. ¿Usted va a hacer eso? Miki. Si tú con tu Polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo, y con mi dignidad de soldados revolucionarios, me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica, y llamo al pueblo y a los trabajadores a la guerra económica. Gracias. 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 Gracias.